Profesor Interactivo Presenta Museo Itinerante de los Pueblos Originarios Colegio Cristóbal Colón Nuestra ponencia en el Colegio Cristóbal Colón incluyó los siguientes temas Poblamiento Americano Pueblos de la zona norte, como los Changos y los Diaguitas Pueblos del centro de Chile, como los Picunches Del sur, los Mapuches y Onas, entre otros Desde el extremo norte hasta el extremo sur Los estudiantes van conociendo las distintas culturas que vivían en el antiguo territorio que actualmente ocupa Chile Los estudiantes pudieron observar y conocer de cerca distintos utensilios, vestimentas y costumbres de las diversas culturas precolombinas Los contenidos educativos expuestos a los estudiantes están insertos dentro del actual currículum elaborado por Mineduc Las piezas que conforman el museo, son en su mayoría, réplicas de objetos originales Realizadas manualmente y con alto profesionalismo, para que los estudiantes puedan observar, vestir y tocar los implementos presentados Yo vivía el pegadito absolutamente a la playa Que era un pueblo de pescadores y de reconectores nómales Ya Ellos tenían que estar todo el año moviéndose Y este pueblo se llamaba ¿Quién sabe cómo se llamaba? Los Muy bien señora Los Changos En estas presentaciones se valora, la participación y el entusiasmo de los estudiantes A través de la primera teoría, la más antigua y donde se cree que llegó a la mayor cantidad de gente A través del juego, la interacción, la participación y la observación de los objetos del museo Se va alcanzando el objetivo final Que es el de lograr una experiencia trascendental que fortalezca el aprendizaje de los estudiantes Cada ponencia es complementada con guías de trabajo para cada estudiante Y recursos audiovisuales de apoyo para los docentes Agradecemos la cordial acogida que nos brindó toda la comunidad educativa del establecimiento Para mayor información, le invitamos a ingresar en nuestro sitio web O seguirnos en nuestro canal educativo